Nuestra presidenta dijo que formalmente se establece la no reelección y no heredables los cambios, los cargos políticos. Estos dos aspectos políticos son fundamentales para el país. Ya estaban. No es nuevo, ya estaba. No se preocupe. La reelección tiene varios decenas. Desde 28 está ya la que no se mantiene la no reelección en los cargos importantes. Casi 100 años. Una pequeña violación hace unos 10 años que se restableció la reelección en legisladores, pero no ha prosperado mucho, creo. Hubo uno que se la quiso brincar al decir que no eran consecutivas las que hablaba de consecutivas y dijo, pero ya me fui a descansar un tiempo, así que ya me toca otra vez. Sí, porque la prohibición es tremenda. Dice, no, no, no solo no necesitas haber sido electo, sino designado. Aunque no haya sido electo, si fuiste designado a ese por herencia o por muerte del antecesor, este tampoco se vale. Gracias. Alguien quiso ser jefe de gobierno dos veces más recientemente y no pudo. El paquete de iniciativas, prohibir la reelección de cualquier puesto público. De negar que ediles, senadores y diputados puedan suceder a un familiar directo en los cargos de elección popular. Pero casi todos los que han últimamente asumido un cargo siendo familiares es porque al pariente lo mataron. Que mataron al esposo, a la esposa, a la mamá. A la mamá. Entonces, ¿ahí cambian las circunstancias o tampoco van a aplicar ahí en esos casos? Tampoco. No, es un atropello porque finalmente es el voto de la gente lo que cuenta. Estamos de acuerdo que hay antecedentes que impiden la reelección. Porque es el camino a la dictadura en todos lados y eso lo estamos viendo en otros países, ¿no? Empiezan a reelegirse y ya pasan 30 años de ahí siguen. Y el país, ¿no? Se queda en un letargo terrible. Eso es lo que se tiene que evitar. Pero si el pariente, ¿qué tan directo? Hijo, padre, primo, tío. Exacto, ¿de qué brinco? ¿Qué tan directo? ¿Y qué y por qué? Si el tío es también muy popular y la gente lo quiere, ¿por qué uno se va a votar por él? Puede estar hasta distanciado. Pues, en su momento impulsaremos esta reforma al sistema electoral para fortalecer la democracia, la decisión del pueblo. En 2027 me someteré a la revocación de mandato. Vamos a ver. Es como una elección intermedia, reelección. Pero necesitaría cumplirse que vaya mucha gente, una serie de factores para que cuaje eso. Creo que también debe proponerse que no se use demagógicamente estas medidas y estas previsiones legales que hay en contra de la permanencia en el poder de alguien que no lo merece, ¿no? Pero si lo haces por iniciativa, vamos a hacer mi revocación, yo la propongo, vamos a ver. Pues le van a decir que no, que siga trabajando y que acabes bien su sexenio y que haga lo que tiene que hacer. A menos de que esté cometiendo una serie de cosas terribles que el país esté hundiendo, pues sí, sí tiene sentido pedir la revocación y siempre tiene que ser alguien más, no el que la hace solo para balconearse. Es una forma postosa y vergonzosa de balconearte. Miren, yo soy tan salsa que voy a pedir que la revocación, ¿verdad? Que sí, 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 ahí la gana. Ya ven, ya ven. ¿Por qué se gastó dinero si nadie pidió? Eso es un uso indebido de una facultad legal para promoverse a sí mismo. Si no hay motivo, que se quede haciendo su trabajo. Que no empiece a proponerse a sí mismo. Ni presidentes municipales, ni senadores, ni diputados impulsaremos la prohibición de suceder a un familiar directo en los cargos de elección popular. No al nepotismo. Pero es que el nepotismo... Mario, pero ahí, estoy yo de alcalde y resulta que se postula mi esposa, mi hijo, y gana en las urnas. No es nepotismo. No, en cambio si tú nombras tesorera a tu esposa y tu esposa se lleva toda la lana, ahí sí es nepotismo. Aunque no se la lleve. Si pones a tu hijito en un puesto de importancia para que se haga rico, ese es nepotismo. Tú no puedes impedirle a nadie que busque la elección por la vía popular, por la vía del voto popular. Eso es antidemocrático y otra vez más demagógico, demagógico e innecesario. Javier Granado Riverón, 52 años, en Tlalpan. El primer sexenio de AMLO acaba de terminar. El segundo empezó ayer y lo hará en home office. El segundo empezó ayer y lo hará en home office. No, 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 no. No, 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 no.